En una operación liderada por la Fiscalía 12 seccional de Administración Pública o Anticorrupción de la ciudad de Bayupar, fueron capturadas nueve personas. Fue una operación de registro y allanamiento por el fraude de pensiones en un detrimento que supera los 3.600 millones de pesos. Estas personas serán judicializadas por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado y estafa agravada. En la mañana de hoy se adelantaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de que los funcionarios que integraban la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar para el 2016 y 2017 elaboraban a cambio de dinero dictámenes por pérdida de capacidad laboral espurios para que cientos de trabajadores de las empresas privadas Carbones del Cerrejón, Drummond, Prodeco y empleados de entidades públicas del sector de educación y policía nacional respectivamente obtuvieran pensión por invalidez con patologías de enfermedad común, psiquiátricas u otras, reveló una fuente de lente acusador. Dice además la fuente que los aspirantes a ser prematuras e ilegales pensionados previamente acudían al sector financiero y copaban su capacidad de endeudamiento al tiempo que iban a las compañías de seguro y adquirían pólizas. Todo ello, decía el anónimo, para que una vez alcanzado el estatus de pensionados por invalidez, las obligaciones dinerarias contraídas y el riesgo asegurado fueran asumidos por el sector financiero y asegurador del país. Además, a través de una denuncia se revelaron las presuntas irregularidades al interior de la Junta Regional de Capacitación de Invalidez del Cesar, al permitir a más de 200 trabajadores de la compañía de Carboníferas, Carbones del Cerregón, Drummond y Prodeco obtener la pensión o el pago de indemnizaciones por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, seguros de créditos bancarios en cuantía indeterminada sin que en realidad padezcan enfermedades psiquiátricas. Se suben los porcentajes de calificación con el pago de un valor porcentual que es determinado por los médicos y psiquiátricas adscrito a la Junta Regional. Se reveló además que en la Guajira no se descarta en que se estén realizando capturas relacionadas con este sonado caso de fraude de pensiones de trabajadores de empresas Carboníferas, de las cuales una de ellas funciona en la Guajira.